Montarbo Ok amigos, recuerden, esto es el consorcio Montarbo Continuamos adelante, esto es Tecno El Señor creó al mundo, pensando en una nación Donde la gente danzara y delirara sin parar Entonces, de su mente, un solo nombre oyó gritar ¡Te quiero Argentina! ¡Argentina! En esta noche el gran concierto El duelo esperado Por el lugar de honor ¡Alguien mira! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Para todos los diesteros, esto es... Esto es... Esto es... Esto es...